¡Ay, chiquita! ¿Sabes que lo único que quiero es hacerte feliz? ¡Y lo soy! Porque me entregué a ti con amor. ¿Te gustó como festejamos tus desechos? Me encantó. Es el mejor regalo que me han dado en la vida. ¡Ay! Quisiera que no acabara este momento y quedarme así, abrazada de ti. A mí también me encantaría, pero tenemos que regresar esta noche. Pero quiero volver a tenerte ante mis pasos. Te quedó muy rico en la cena. ¡Qué bueno que te gustó! Ay, Diana, ya se está tardando. Mira, ahí está. ¡Hola, familia! ¿Ya llegué? ¡Qué bueno, hija! ¿Cómo te fue con tus amigas en Cuernavaca? ¡Ay, de maravilla, ma! ¡Ha sido mi mejor fin de semana! Oye, ¿por qué no cenas con nosotros y nos platicas? ¿Acabamos de empezar? Gracias, pero vengo cansada. Entonces ya me voy a dormir. ¡Que descansen! Dale. Ya estoy en casa. Gracias por el fin. Fue maravilloso ser tuya. También para mí fue de él uno ser tuyo. Me la pasé muy bien. Que descanse. Después de lo que pasó este fin de semana, tú y yo estaremos más unidos que nunca. No cabe duda que eres el amor de mi vida. Tienes que decirme con lujo de detalles cómo te fue. ¿Cómo te va? Ay, fue increíble. Israel hizo un lindo. Nos la pasamos de lo mejor. ¿Y hubo todo de todo entre ustedes? Sí. Israel me hizo el amor de una forma tan especial. Fue maravilloso. Nunca me imaginé que fuera tan increíble tener relaciones. Ay, amiga, qué emoción. Fue mejor de lo que soñaría cualquier mujer. Aparte de que Israel estuvo muy bien, yo perdí mi virginidad con el hombre que amo. ¿Qué te parece si me invitas un coffee? Híjole, lo siento, Nina, pero hoy ya tengo planes. ¿En serio? Sí, me quedé a ver con mis cuates para festejar mi cumple después del gym. Ay, qué lástima. Me hubiera gustado pasar la tarde contigo. A mí también me encantaría, pero ya será otro día, ¿va? ¿Qué te pasa, Diana? ¿No has tocado tu comida? No tengo hambre, ma. ¿Se puede saber el motivo de ese desgano? Es que Israel no puede verme hoy en la tarde. Ya lo extraño. No debes de ponerte así. Es sano no verse todo el día. Así pueden dedicarse tiempo para cada uno. Pues sí, pero yo no quiero tiempo para mí. Lo único que me interesa es compartir mis días con Israel. Mi mamá tiene razón. ¿Por qué no vamos a la plaza a jugar maquinitas? No, no tengo ganas. Pero antes sí te gustaba ir. Tú lo has dicho. Eso era antes de que tuviera novio. Pero desde que Israel entró a mi vida, las cosas han cambiado definitivamente para mí. Te extraño un buen bebecito. Me encantaría estar contigo en este momento. A ver, ya nada es de repeticiones y nos vamos a la regadera para ir festejar. Va. Oye, ¿a dónde quieres que vayamos, eh? No sé, algo tranquilo. Tampoco me quiero desvelar. Ay, eso qué es. Hola, mi amor. Amor, ¿qué haces aquí? Te vine a buscar porque estaba preocupada por ti. Te he marcado varias veces al cel y no me contestas. Ah, es que lo que pasa en mi celular está en el locker. Bueno, me tranquiliza saber que estás bien. ¿Qué te parece si aprovechamos que estoy aquí y vamos a algún lugar? Te extraño un buen. Diana, por favor. Yo ya tengo un compromiso con mis brothers, ya habíamos quedado. Pues sí, pero ¿por qué mejor no pasamos la tarde juntos? No, Diana, mejor aprovecha y sal con tus amigas. Diviértete y ya mañana nos vemos en la escuela, ¿va? Está bien. No olvides que te amo, ¿ok? Yo más. Ok. Adiós, chavos. Adiós. Ay. Híjole, bro. No sabemos que tenías domadora. Se nota que tu chava te trae cortito. Sí. Diana, ya vámonos, ¿no? Claro que no, Tarado. Espérate, todavía falta. No, ya vámonos. Sí, nos faltan dos, Divi. Qué padre que dejaste organizar esta fiesta, Belén, Delia. No, con muchísimo gusto. Belén tenía ganas y encontramos la excusa perfecta. Fabiola, una sobrina de Sinaloa, vino a vivir a la Ciudad de México y así puede conocer amigos. ¿Y dónde está Fabiola? Ahí está. Ella es mi prima, pero es muy tímida. No te preocupes. Al rato voy a platicar con ella para que se ambiente. Pero primero acompáñame a la cocina por más papas. Ok. Es una pena que mi sobrina no se esté divirtiendo. Sí, se me hace raro que no la saquen a bailar porque es muy bonita. ¿Y si la sacas a bailar tú, Isra? Digo, si no te causa ningún problema. No, no, ninguno, señora. ¿Qué onda? Vamos a bailar. Ok. ¿Dónde está Israe? Ah, está bailando con Fabiola. ¿Por qué estás bailando con ella? Solo trato de que se integre a la fiesta. No estamos haciendo nada malo, así que cálmate. No, no me voy a calmar, fíjate. Es increíble que aproveches cualquier momento que no estoy para ponerte a coquetear con otra. Diana, es un malentendido porque yo misma le pedí a Israel que bailara con mi sobrina. No, ningún malentendido, Delia. Israel bien se pudo negar, pero no le gusta estar de coqueto con otras. De seguro, por eso no quieres verme todos los días, para poder verte con otras. Claro que no, la única que me interesa eres tú, a la única que amo es a ti. No te creo, fíjate, porque si fuera verdad que me amas, me darías mi lugar y no me pondrías el cuerno aquí enfrente de todos. Vámonos en este momento. Claro que me voy, pero no contigo. Ya estoy harto de que me estés acosando todo el tiempo. No me dejas ni respirar. Ya cálmense, por favor. No, ya no puedo más. He tratado de ser paciente con Diana, pero ya no aguanto sus celos y ya no puedo más. Hemos terminado, Diana. No, no, tú no puedes hacerme esto. Tú solita te lo buscaste, Diana, ya no puedo. Muchas veces te dije que con esta actitud ibas a cansar la relación. Ya lo lograste. ¡Israel! ¡Israel! Ya. No, no te pierdas. No me dejes, porfa. Mi mundo se acabaría si tú no estás a mi lado. Entiende, Diana, que ya no puedo más. Siento que me ahogo a tu lado. Lo sé y perdóname, te prometo que voy a cambiar. Aunque cambies, ya no estoy tan seguro de seguir contigo. ¿Por qué me haces esto? Yo te amo. Me entregué a ti por amor. Yo también te amaba, pero con esta actitud ya ni sé lo que siento por ti. Y sobre lo que hubo entre nosotros, tú y yo, tú quisiste que pasara. No me arrepiento, porque te amo. Te amo más que a nadie en el mundo. Por eso no puedes dejarme. Lo siento, Diana, pero ya no puedo más. Ya no puedo seguir contigo. No, tú no puedes dejarme. No puedes hacerme esto. Eres tú la que no me dejó otra opción. Suéltame, por favor, Diana. No, tú eres mío. ¡Mío! Pero eso era antes. Ahora ya no, Diana. Ya no soy tu novio. Ya. ¡No me dejes! ¡Errael, damos la oportunidad! ¡No me dejes! Tranquila, Diana. A ver. ¡Errael se fue! ¡Se fue! Yo no sabía. Yo tenía la razón. ¡Maldita mosca muerta! Tengo que lograr que Errael regrese conmigo. Tiene que volver conmigo. Tarde o temprano tiene que salir. ¡Ay, claro! Es más, te voy a llevar al centro comercial que está padrísimo. Oye, ¿y está más lejos de aquí? No, para nada. Está súper cerca. Ay, sí. Tengo muchísimas cosas. Sí, y además vienen unas bolsas padrísimas. ¡Eres una ofrecida! ¡Diana! 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 ¡Diana, ya! ¡Diana! 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 Oye, Diana, ¿es verdad que te peleaste con la prima de Belén? Sí, ma. No te voy a mentir. Me peleé con ella. Ay, pero ¿por qué, Diana? ¿Por qué haces eso? Porque amo a Errael. Y esa primita de porquería me lo quitó. Hija, estás mal. Errael ya no te quiere. Y me afuerzan y los zapatos entran. Me has dicho lo mismo tantas veces que me queda claro que no me apoyas. Vete de mi cuarto. Quiero estar sola. ¡Sola! Ay, ¿de qué manera puedo hablar con mi hija para que me entienda? Ya no sé cómo acercármela. Ay, virgencita de Guadalupe, te pido. Te pido, por favor, que me ayudes para que mi hija se le quite esa obsesión por el amor de Israel. Que se olvide de ese amor que no es correspondido, madre mía. Por favor, ayúdame. Ayúdame, virgencita. Qué chida, Rosa. ¿Y esa rosa, hijo? Qué linda. Te la corté de un jardín para ti. Ay, gracias, mi hijo. Has estado llorando, ¿verdad? Un poquito. Problemas con tu hermana. Sí, ya me di cuenta. Pero ella no es mala. No, claro que no. Solo que a veces es difícil orientarla. Ya vete a bañarte para que te quites ese olor a zorrillito, ¿eh? Ay, virgencita de Guadalupe. Ayúdame. Ayúdame, por favor. No quiero que te vuelvas a meter con Fabiola. Ese es muy lista. Se te metió con sus aires de provinciana. Seguro ya se te ofreció y ya se acostó contigo. Cállate, por favor. Maldita bruja. Tan diferente a mí. Que yo estuve contigo porque te amaba. Porque te amo, Israel. No voy a discutir contigo sobre lo mismo. Porque me queda claro que no lo quieres entender. Y más te vale que dejes de estar haciendo escenitas. Y llegamos a un acuerdo tú y yo. Pues no. No vamos a llegar a ningún acuerdo. Hasta que no aceptes que tienes que volver conmigo porque me embarazaste. Cállate. No, no me callo. Que todos en la escuela se enteren que estoy embarazada. Diana, por favor. A ver si con eso reaccionas. Diana. Que se enteren, que se enteren que estoy esperando un hijo tuyo. Estás loca. Que se enteren.